¿Cómo se encuentra...? Bueno... ¡Ay, ay! Bueno, lo suficiente hay como para estar aquí Así que... Así que es... Es funcional Sí, sí tienen semillas que hacemos con ellas ¡Hustia! ¡Salud! ¡Gracias! De nada, de nada Pero yo no era una tornuda, yo era como... ¡Sí! Era un re... Era, no sé, madre mía, me ha quedado solo ¡Ay! Perdón Escúchame, tornudas... ...y todo eso, guardarlas en el almacén, que a mí me gusta plantar Sí, a mí también ¿Querías probarlo? Me voy a probarlo, me voy a probarlo Sí, 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 tíralo Si quieres, vente ¿Qué caballo que tiene Kira? Eh... Kira lleva... Creo que es un Tennessee o un Kentucky Porque le gustó de los primeros días que estuvimos aquí Y entre Luna y yo fuimos a por él Y Luna se los regaló No sé, no sé ¿Por qué? Hoy está haciendo un poco... ...tocar huevos los... ...los... 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 ...%. Yo quiero cambiar el Dorado por el negro Uh, el negro es bonito Coño Sí, aparte creo que tiene la misma estadística, el dorado es igual que el rojo, o sea que prácticamente... Y el dorado no pues, que te diga, tiene lo mismo, yo no sé por qué está en vivo, pero es por allá por el corona. Seguramente, es lo más probable. Claro, quería hacer el cambio, porque en realidad cuestan lo mismo unos que los otros. Sí, claro, quería ver si yo le daba el dorado y me daban el enemigo. Es que no sé cómo funciona eso por de gratis, pero puede ser. O sea, en realidad, con Gómez sí se puede porque un chico lo hizo, pero a ver, era un caballo un poquito más básico. Claro, es que ahí está el tema. El caso es que si son bits es que no van a poder porque son bits, son caballos bits. Entonces, como que no, no suele... Pero como es superior, sí puede ser que pueda. Si llega hasta ahí, sí puede sacar el... Sacar, sacar, no puede sacar. En plan a su gusto, para que me entiendas. O sea, por ejemplo, este caballo que tengo aquí, luego si lo entrena y tal, pues luego lo puede vender a precio más reducido. Si no, es por la tienda normal de toda la vida. Claro que ahora no hay nadie. Si tuviera Florian, al menos. Ya. Porque Florian sí suele a veces conectarse a su lugar. No, a ver. No. No. Me ha muerto. No estoy en Discord. No estoy en Discord. Y aprovecho a contaros cuándo es. Cuando esté disposed. Avisen. Pero escucho. Good-bye. 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 Hola. Hola. Una pregunta. Sí, sí, sí. Eh, ¿algo para bajar el estrés tendrás? Eh, de hecho, sí. Sígame, sígame un momento. Vale, le explico. Yo vendo unos tónicos, ¿vale?, que le relajan, cuestan 5 dólares. Vale. ¿Me podrías vender 5? Eh, ¿tienes mochila? En el bolsillo solo puedes tener 3, te aviso. Ah, vale. Pues... Espera. Voy a poner el caballo y guardo un par de ellos allí. Sí, 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 sí. Vale, pues... Ok, ya estaré por aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, sí. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Llevan otros tres. Y los siguientes son los últimos tres. Uy, cuidado. Vaya forma de dejar el caballo. Ya, ya. Me da cuenta. Y aquí van los últimos tres. Aquí lo tiene. Uy, de hecho creo que me siento un poco enferma. Un segundito, ahora te paso. Ah, pues de... Ya, ya aprovechando. Ya aprovechando. Muchas gracias. ¿Y cómo podría subirme las vitaminas para no ponerme tan enfermo? Ahora, ahora le explico. Porque eso es importante. Lo que le acabo de dar, por cierto, bebeselo con un traguito de agüita que se conoce, que si no te siento un poco pal. Vale. 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 Hace un agüita Perfecto Ya verá como se va a encontrar Perfectamente Respecto al tema de las vitaminas En la taberna Están vendiendo Distintas comidas Hace poco pusieron una sopa Riquísima Está bien de precio Y sinceramente No te ponen malo Nunca O casi nunca Al final las vitaminas Ya sabes que es como todo A veces A veces sí A veces no Pero va a costar bastante más Que enfermes Si no Tienes demasiado dinero Te puedes comprar Carne con tomillo Creo que era Carne de caza con tomillo Que está bastante bien Está bastante bueno Y si tienes un poco más Puedes ir a por sopas Caldos Ese tipo de cosas Que para lo que te alimenta La verdad que está muy bien Vale, vale Perfecto Pues muchas gracias No se preocupe Para eso estamos Pase buen día Igualmente Por cierto La chica Que estaba aquí Con ese caballo ¿Ha dejado el caballo Y se ha ido O se Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido Por ahí Por ese Por la calle En el centro Ah 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 Sí, no Ha sido muy raro Bueno Vale Oye Cada uno Deja el caballo Como puede Supongo Pero Joder Es que llega A lo mejor Me necesita para algo Porque Pues sé quién es Pero No, no, no Ha apagado O sea Ha dejado eso ahí Y se ha ido Ah Bueno Oye Ya por Preguntar Ninguno ha tenido Más problemas Con pumas O mierdas así ¿No? Ayer Me atacó A mí Pumas Ya Hasta ayer Que me atacaron A mí Esas tres pumas Ya no No, no, no Sí Yo es que Ya voy con el fusil A todos los sitios Porque Joder Bueno Y Porque no ha visto La plaga De osos Eso sí que Eso sí que Era un problema Bueno Voy a hacer Un parón Aquí Para Recursos Médicos y tal Vale Vale, chao. 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 Gracias por ver el video. ¡Ay! 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 ¡Ay!